... Otra vez la fiebre mundialera se desplazó por las carreteras de Chile. Ahora para llevar un festival de arena fútbol a Viña del Mar. En la recta la salina 5.000 metros cuadrados con tres canchas, una central para 2.000 personas y un fútbol park. Además un domo que exhibe documentales sobre los mundiales de fútbol. Tiene campeonato de Playstation y las nuevas tecnologías de la alta definición en televisores y transmisiones. Se alza como una verdadera fiesta del fútbol playa casi como en Sudáfrica 2010. Bueno el balance es un completo éxito. Tuvimos todos los cupos de los equipos llenísimos. Llenísimos una final espectacular con más de 2.000 personas y ya se comunicó en toda la gente. Lo tanto va a generar mucha expectativa para acá para Viña. Por todas las playas el talentoso team arena fútbol invitó a que menores, mujeres y adultos se inscribieran en este torneo. Que se transmite por circuito cerrado y online a través de arenafútbol.cl y casports.cl. La idea es que se sientan jugando como en el mundial. Entre partido y partido verdaderos artistas del balón como Gustavo Montaldo, chileno recientemente clasificado al mundial de freestyle en Sudáfrica, se lucen con su arte. Hay gente que es muy buena en algún aspecto del estilo libre, pero se queda en eso y los jueces ven la variación, hacer completo, pelota a barriga, abajo, sentarse, hacer algo más nuevo, creatividad, también ritmo. Hay muchos elementos que hay en juego y... En medio del festival, los famosos y periodistas también tendrán su oportunidad. Esperamos tener una gran afluencia público y vamos a ver ahí si es que hacemos algún partido entre los famosos o los conocidos programas de televisión. Ahí tenemos que ver qué cosas salen dependiendo de esta semana y cómo esté el horario de todas las cosas que estén pasando. Viña tiene arena fútbol. La final será el sábado 27 de febrero y visitarlo es gratis. ¡Gracias!